En tranquilidad, Tutos Bay rompa un fila porque arranca en el Handicap 40 aniversario de la promoción 82 del colegio José Antonio Ramón Cantera, brinca en la punta Tutos Bay una cabeza pero intratable va demostrando buena velocidad intratable, se va al comando en la empalizada le pone medio cuerpo a Tutos Bay, a un cuerpo corriendo en la parte central de la pista restan ya 800 metros de camino, pasaron 24 fladas en el medio Tutos Bay, adentro intratable y afuera está avanzando Fair Fronda, irá en el poste de los últimos 600 metros finales la punta la mantiene Tutos Bay una cabeza, intratable lo busca y Fair Fronda mira prestando por fuera Tutos Bay, una cabeza viene Fair Fronda avanzando afuera en plena recta que está dividiendo en el Handicap 40 aniversario de la promoción 82 del colegio José Antonio Ramón Cantera Fair Fronda, se despega con 3 y medio segundo Tutos Bay, intratable corre tercero, se pega a la valla Fair Fronda, mantiene 2, 3, 4 en la punta segundo Tutos Bay, intratable tercero Fair Fronda con Aguil Cañita Jaines mantiene 5 largos, segundo Tutos Bay llegando al Epeo Gana Fair Fronda, segundo Tutos Bay, tercero y último para intratable número 2 vamos a ¡Gracias!